Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora a la que usted esté viendo este video. Y en el video del día de hoy nos venimos a Mazamitla. Entonces, estamos aquí en Camino Real del Tigre. Estamos a punto de entrar donde vamos a poder apreciar variedad de felinos como tigre, león, caguar, ocelote y algunos más. Así que, acompáñenme. ¡Vámonos! Ya estamos dentro, señores. Ya estamos aquí dentro de lo que viene siendo esta... ¿Puedes ir? ¿Reserva? Reserva, nada de Dios. No se cae, güey. No se, güey. Entonces, chequen. Déjenles muestro para que vean qué belleza, señores. Estamos en Mazamitla. ¿Ya viste? ¿Cómo vieron, señores? Se siente muy, muy... Se siente demasiada adrenalina cuando estás con el tigre, la verdad. Pero sí te daba cuscús. Igual, ¿vieron cómo estaba caminando de lado a lado? Pues ya se encontraba algo estresado. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que viene siendo la parte de aquí abajo, donde se encuentran, pues, más felinos. Así que, pues, vamos a darle, vamos a ir. Vean, señores. Vean. Este sí desconozco que sea. Parece un gato montés o un ocelote. ¿Qué será? Está muy bonito. Está muy bonito, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora sí. Vean. Toda la sierra del tigre, señores. Chulada. Chulada. No deje de visitar Mazamitla. Y no deje de visitar aquí, esta reserva donde vienen a los tigres. Entonces, ahora vamos a la parte de abajo. Chiquen, ahorita este puente es el que conecta con lo que viene siendo la parte de arriba. Ahí anda mi primo. Saludos, primo. ¿Qué onda? Chiquen, sí, señores. Un bar. Entonces, igual y ahorita nos compramos una bebida o algo. Oh, ok. No me he dado cuenta, señores. Tienen tiro. Tiro al blanco. Nada más. Eso es lo que le hace falta a su compa Lain. Eso es lo que le hace falta. Una mamalosísima Polaris. El modelo más reciente. Esta tengo ganas de... No sé que... No conozco a alguien que ya haya tenido una, pero esta es la CF. Ahí está. En las características, especificaciones del fabricante o de una agencia, pues dicen que tiene muy buen rendimiento. Vean, de este lado está una naranja. Pero pues habrá que calar una. Y pues de aquel lado, una cananda. Mamalona. Razerzone. La bestia. La bestia, la bestia. Ok. Vamos a pasar de este lado. De este lado están más felinos. Vamos a pasar de este lado. Vamos. Vamos. un lobo chequen el lobo señores, chequen el lobo y ya no lo alcanza bueno vamos a ver este es un lobo canadiense, chequen el lobo canadiense señores Ragnar como? Ragnar se llama Ragnar hace pipí que bonito y pues al parecer tienen variedad de animales de este lado están estos loros o son guacamayas desconozco loros o guacamayos ustedes dejenlo en los comentarios parecen más guacamayas bien a gusto se estaba bañando con la que nos tomamos las fotos en la parte de arriba es hembra y se llama Nala este no se es macho es macho o hembra se alcanza a ver bueno pues tuvo cría este lado sentado como todo un rey chequen nada más que preciosura que majestuosidad señores que majestuosidad vean que precioso animal y pasé sin ver a este que estaba dormido nada más me se despierta y no pues vean lo enorme señores lo enorme y me está escuchando estamos viendo las horas que me está escuchando que belleza super super recomendado señores la verdad se siente muy bonito la adrenalina al cien con estos animalitos en la parte de atrás pues el aire que se respira pues prácticamente por un bosque ok ok que tenemos de este lado llamas señores hay que tener cuidado señores porque nos podemos caer y de este lado pues el hola que hace que bonito que bonito señores y de este lado hay más tigres que obviamente pues todo su área de juego está en la parte de acá ahorita los tienen aquí encerrados porque si se ve denigrante pero no creo que los tengan ahí siempre los tienen de este lado tienen su lado para bañarse y pues prácticamente toda la jaula es todo esto que vemos y también tienen un león el león está de queladita saludable está dormido señores está dormido no se quiere levantar tienen sueño pesado no se quiso despertar vámonos y obviamente de este lado pues obviamente están construyendo apenas igual están como pudieron ver las motos igual no sé cómo funciona eso si se rentan pienso que sí y puede ser que te den un tour por allá pero como se aprecia pues apenas están construyendo entonces esperemos venir en un futuro y verlo ya terminado a ver si nos siguen sorprendiendo y de este lado señores hay otro tigre aquí el atractivo son los tigres señores y chequen ese jabalí a ver si no no me corretea si es un jabalí o es un cerdo normal júzguelo usted mismo chiquen este detalle señores en los baños si algún día llega a tener yo una finca así así van a ser los baños están de lujo señores están de lujo me encantó esto tipo mármol chequen esta parte en la parte de arriba está lo que viene siendo el bar aquí están los baños vean nada más que sales a gustito de este lado tienen al lobo de este lado está lo que viene siendo el campo de tiro ok ahí están los blancos y desde acá dispara chequen señores y de este lado está que es un jaguar ¿verdad? un jaguar nada más que parece que le dio sueño qué bonito señores qué bonito bueno señores hasta aquí el video del día de hoy espero haya sido de su agrado no deje de venir a Mazamitla te va a sorprender ahí estamos raza échale chingasuz